Hola, Ana, ¿me escuchás? Sí, sí, yo te escucho Tengo un poco de delay Cuando quieran se van sumando Tienen que estar Daniel, Paula, ¿tenés la lista ahí? Sí, a Daniel ya le pasé el link Ahora le digo que se una porque se unió a la reunión anterior Salió y ahora le pido acá ¿Sí? Ahí está Paula Ahí está Paula, sí ¿Entre por afuera o en el link directo? ¿Por el link directo va a entrar también? Por afuera es por el link directo Sí, que entre por el directo Tiene el link directo Yo ya se lo pasé por Hangout Sí Sí, no se lo mando por WhatsApp ¿El último día? Ahora ya empezó la grabación Así que vamos a empezar el cierre de estos tres días de jornadas Que han sido más que fructíferos Y siempre nosotros dejamos este espacio Desde hace tres años Para, en el contexto de las jornadas Dar un reconocimiento a personas Que han ayudado y ha colaborado A que la informática en salud se desarrolla en la región En ocasiones previas El premio le fue otorgado a Inselmo Reynoso Por su aporte con todo el trabajo que hizo con respecto a Snowmed Y terminologías clínicas Después con Heimar Marín Por todo su impulso A todo lo que es la informática en enfermería en la región Y el año pasado a Valerio Jacobson Que por ser un informático de pura raza Y que ha sido un gran impulsor de la informática en nuestro país Y este año cuando empezamos a pensar Quién podía ser el candidato La decisión fue muy sencilla Y ahora Daniel lo va a presentar a Juan Carlos Basigalú Pero bueno, este premio más que nada Es un premio que se decide entre el comité organizador El comité científico Es una votación Que generalmente buscamos Aquella persona que más allá de nuestro afecto personal Estamos seguros que ha colaborado mucho Para el desarrollo de la informática en salud en la región Así que le paso la palabra a Daniel Bueno Les cuento un par de No fue Paula dice que fue fácil Pero no fue fácil Lo que sí habíamos tomado como decisiones Como tratamos de que esto tenga que ver con el ámbito regional Le tocaba a Uruguay No fue fácil Porque de alguna manera había varios candidatos para Uruguay Pero había varias personas que conocemos Inclusive yo conozco mucho antes que haberlo conocido a Juan Pero Juan tomó una decisión De retirarse este año Y me pareció que era un buen corolario A una No muy larga Desde el punto de vista formal Pero sí muy larga Desde el punto de vista informal y autodidacta Del entendimiento de lo que implica ser Alguien que se encarga de sistemas de información en salud Y no un informático médico Da la casualidad que Juan es médico Por la década de los 80 Se redujo de médico Y fue trabajado en el hospital policial Más que nada En el área de emergencias Y en el área de medicina intensiva A fines de los 90 fue Pionero Porque desarrolló Un sistema de información Con una historia clínica electrónica Que estaba centrada en el paciente Que la utilizó tanto en la terapia intensiva Como en la emergencia Después cual En todo caso Si hay alguna inconsistencia En esta historia que no recuerdo La podés contar Cuando hagas tus comentarios También usó En forma pionera Los DRG Para el estudio de costos En cuidados intensivos Y estoy hablando de todo esto Cuando Recién aparecían las computadas personales Estamos hablando del fin de los 90 Después Una cosa que yo valoré mucho De Juan Cuando lo conocí Son dos instancias Uno es que es muy autodidacta Es un verdadero apasionado Por entender Y aprender más cosas En ese contexto No tengo bien El recuerdo de la fecha Pero hizo una maestría En Administración de Salud En la Universidad de Montevideo Y sé que para la misma época Ingresó Al equipo de gestión de calidad Del grupo SEM De emergencias Que es una empresa De emergencias De emergencias médicas En Montevideo Y colaboró con la implementación De los sistemas Y a partir de ahí A mí me tocó conocerlo Cuando Yo Tuve alguna suerte De participación En el diseño Y en el mejoramiento De una De la toma De decisiones De que iban a ser Varios grupos Varias empresas Donde estaba el grupo SEM Con respecto a su Ficha clínica Su historia clínica electrónica Y ahí es donde Pude conocer a Juan En esos últimos 10 años Él tomó la coordinación Del equipo de Informática médica De una Empresa proveedora De servicios De estas empresas Una empresa que se llama Universal Y ahí me tocó Trabajar codo a codo Con él Y lo primero que Juan creo que va a decir Es que es un Un premio inmerecido Y yo creo que Nada más lejos de eso Creo que Para Uruguay Juan es un referente Hay otros Claramente hay otros referentes Pero es un referente De trinchera Y eso para mí Es un punto muy importante No es un referente Solo en lo académico No solo en lo operativo No solo En su instancia De conocimiento De integración Y lo vi participar En muchos grupos Tanto En la coordinación De lo que tiene que ver Con lo público Representando a lo privado En el proyecto De salud.uy Y el punto que a mí Me llamó mucho más La atención de Juan Es que Siempre fue crítico Pero con Muy Muy respetuoso Pero siempre muy crítico No aceptaba ningún dogma Cuando uno le planteaba Sería mejor hacer esto O aquello Siempre estaba el porqué Y había que justificarlo Y cuando uno lograba Justificar en forma adecuada Apoyaba Incondicionalmente Así que Esas son mis palabras Para justificar un poco El porqué de Juan No tiene que ver Con un premio A la trayectoria Porque no te quede Trayectoria Juan Yo estoy convencido Que vas a volver Vas a volver En el plano académico O operativo En breve Porque te vas a aburrir Y sabes que Con la informática médica Claramente Te has divertido Los últimos años Así que Dejo Paso ahora A La 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 Tenían que haber puesto La diapos En donde estaban las fotos Mientras yo hablaba Yo me olvidé decir Claro que ponga No importa Ya está Va a tardar un poquito esto Sigo llenando Así como cuando me hacen así En el En el proceso De alargar Ahora va a hablar Juan Y Insisto En este concepto Juan va a plantear Que no le No merece esto Pero Desde ser autodidacta Yo tengo una Suerte de envidia Para aquellos que En la década De los 80 Ya metían computadoras En el ámbito asistencial Yo no lo pude hacer Nunca sube programar Ni nada por el estilo Y tuve un prejuicio En el concepto De que esos eran Superusuarios Y no Gente que supiera De sistemas de información Aplicados a la salud Sin embargo Yo tampoco tengo Una educación formal En eso Y fui de a poco Haciendo mi camino Y yo creo que Juan hizo ese camino Y ese es uno De los puntos Más importantes Su modelo autodidacta Y la búsqueda constante De el conocimiento Creo que Lo hacen a creador Con creces Y muy merecido A este reconocimiento A la trayectoria Así que vamos a escuchar Ahora Unas palabras De gente que lo conoce La próxima Caro Y ponés el video Que viene Hola Juan Es un gusto Poder participar De este homenaje Y tener la oportunidad De decirte gracias Gracias por todo Lo que he aprendido Trabajando contigo Desde aquel año Creo que fue en el 2013 Que empezamos A trabajar juntos Y con muchas charlas Discusiones Compartir ideas Siempre vos volcabas Todas tu experiencia Trayectoria Y conocimientos Para conmigo Y con todo el equipo Incluso Muchas veces Te sumabas A otras iniciativas Que te proponíamos Y pienso En un montón de momentos Que compartimos De la empresa Pero siempre me queda Grabado uno en particular Que es cuando compartimos Ir a una fundación Y volcar un poco La experiencia De trayectoria Con chicos Que estaban recién comenzando Y el impacto Que tuvo Tu participación Yo creo que todos Se fueron con los ojitos Brillantes Pensando en eso De si se puede Con voluntad Con ganas Con pasión Con constancia Así que Gracias Yo siempre digo Y creo que lo conversamos El último día Que viniste por acá Por Universal Hay gente que pasa Por las empresas Y hay gente que deja huella Y que transforma Así que Nada Solo decirte Lo mejor Para esta nueva etapa Y un abrazo grande Chau chau Conozco al doctor Juan Carlos Bacialupo Hace más de 40 años Hace más de 20 años El Flaco Desarrolló una historia Clínica Electrónica Y edita En nuestro medio En realidad Lo que él desarrolló Fue un muy completo Sistema De información En salud Centrando en el paciente Lo que hoy Es un concepto Muy actual El Flaco Es un hombre Muy inteligente Es un hombre Práctico Pragmático Pero sobre todas las cosas Es un muy buen hombre Flaco Disfruta de tu jubileo Bueno Desde Universal Queríamos Agradecer al Fiscal Italiano Por este reconocimiento Juan Carlos Mandarle un gran saludo No solo por todo Lo que nos ha enseñado En estos años Y por el equipo Que formó Y que ha dejado Sino Porque siempre nos brindó Espacio para crecer Y para proponer Así que bueno Agradecemos mucho La instancia Y le mandamos Un gran abrazo Bueno gracias Bueno Juan Ahora Llega Tu momento Tu espacio Así que Queremos escuchar Unas palabras Y después ya pasamos Al cierre De todo el evento Así que gracias Y merecido Juan En breve te va a llegar El Esperen que veo Si te lo puedo mostrar En breve te va a llegar El Merecido premio Acá Voy a mostrarles No sé si se ve No no Tengo el fondo mal Bueno Te ve acá Es transparente Juan Sí 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 Ya me di cuenta Pero bueno Pero bueno Te lo voy a llevar Poner papel atrás No se ve nada Bueno sí Adelante Juancito Bueno Claramente me puedo morir Porque ya está escrito Mi epitacio Quería Quería aportar Algo de valor Al espacio Que me Me conceden Y quería contarles Que Más o menos Hace 45 años Que pisé por primera vez Un hospital Y Desde ese momento Hasta ahora Aquí en Uruguay Hemos visto Desaparecer Muchísimas Empresas de salud Aparecer Algunas nuevas Unas pocas Y en ese periodo Yo dividí Mentalmente A las empresas En dos grandes categorías Las empresas Prestadoras De salud Por lo menos En Uruguay Aquellas que Concentran Su actividad Y su eventual Éxito o fracaso En la macro gestión En las empresas Con grandes Estructuras Organizativas Donde Las personas Son un recurso Humano Pero no Un capital humano Empresas Que se juegan Como hacía La poderosa Industria automotriz De Estados Unidos Hasta los 80 Hasta que le vino La crisis Y casi se funde Basado Fundamentalmente En Estructuras Piramidales Y en que De arriba a abajo Se dice Al operario Lo que tiene que hacer Y otro grupo De empresas Minoritarias Donde Las personas No son Recurso humano Sino Capital humano Un concepto Que me enseñó La contadora Virginia Gómez Y es así Y en ese tren De que En la salud Las personas Que tratan Al paciente Que está en contacto Directamente Con el cliente De la empresa Son capital humano Se pone Por decisión Consciente A disposición De esas personas A disposición Del punto de encuentro El punto de producción Mínimo Puntual De cada acto Asistencial Todos los recursos Disponibles Para que se tomen Las mejores decisiones En el acto Asistencial En el acto Médico Pero también En el acto De los enfermeros De los fisioterapeutas De cualquier profesional De la salud El insumo principal Como dice El enfermedad en quirós En la salud No son ni los tomógrafos Ni los quirófanos Ni los histuríes Es el conocimiento Y el componente Principal del conocimiento Para desplegarse En toda su capacidad Es la información Entonces Son empresas Que están pensando Que la calidad De asistencia No se hace En el control De calidad A fin de año Haciendo un balance Como quien Evalúa Una cadena De producción Y ve al final Del camino Los errores cometidos Sino que es el método Como el método Toyota En el punto Donde se produce La asistencia Se concentra La calidad Se disminuyen Los errores Se escucha Al cliente Y al operario Tratando de hacer Un ciclo De mejora continua Y además Garantizando En lo posible Y hasta donde Se puede llegar El suministro De información Por suerte Nos tocó En la historia Del ser humano Vivir esta época Donde las tecnologías De la información Nos permiten Capturar la información Almacenarla Distribuirla Con la disposición Pero hace unos años No hace tantos Tal vez ni siquiera Hace 10 años Muchos de los gestores Y administradores De la salud Eso no lo veían La mayoría Como digo De los gestores En nuestro país En las empresas De salud Juegan al modelo Fordiano Al modelo de Yo tengo una empresa Grande Tengo miles De personas Para atender Esto es masivo Entonces gestiono Desde arriba Y gestiono Procesos Y gestiono Decisiones Por suerte También me tocó Involucrarme En el grupo SEM Un grupo Aquí en Uruguay Que involucra Cuatro empresas Una de emergencia Móvil Una empresa De seguro Privado Y dos Mutualistas Abarcan Tal vez Dos o tres mil Médicos Y probablemente Seis mil personas Que rodean A los médicos Y atiende A unas trescientas mil Personas Y los directores De esa empresa Todos tienen Una particularidad Sin despreciar A otras profesiones Y sin despreciar A nadie Lo considero Como una ventaja El hecho Que las direcciones Los liderazgos De esas empresas Son hechos Por médicos Clínicos Prácticos Entonces Naturalmente Ellos están En la segunda opción Que yo les decía Concentrarse En cada acto médico Mejorarlo Al máximo Porque garantizando Eso se garantiza La fidelidad Del usuario Paciente Cliente Y la empresa Prospera Porque la gente Se siente contenida Y siente satisfacción Cuando se lo atiende En forma correcta Y los operarios Operadores Médicos Enfermeros Se sienten Confortables Porque sienten Que se les respeta Y que se les trata bien En ese contexto Tres personas Que yo quiero mucho Que son los doctores Luis Tamborindé Y Jorge Jerez Y Gustavo Rodríguez Hace diez años Y con muchísimas Más de diez años Con muchísima visión De futuro Jugándose A que La flexibilidad De las empresas Es fundamental Para su supervivencia Y no la estructura rígida Macrosómica De la macrogestión Buscaron herramientas Para optimizar La gestión sanitaria En la microgestión En la atención Y obviamente Vieron que Las tecnologías De la información Eran la herramienta De este siglo Que hace que Se atienda bien A la gente Después de algún fracaso En el medio local Cayeron por el Hospital Italiano De Buenos Aires Y se sacaron La lotería Descubrieron Al departamento De informática En salud Allí Conocimos Conocieron Ellos primero Al doctor Luna Con su equipo El Charlie Otero Fernando Plazota Fernando Campos Y muchos otros Que no quiero ofender A nadie Por no mencionarlos Y allí empezamos Un camino Muy creativo Muy estimulante La verdad Que Detrás De De esta instancia Que estamos Hablando ahora Quiero dejar El concepto De que La informática En salud Es una más De las herramientas De la salud Y como médico Clínico Yo entiendo Que es una herramienta Que va a definir El futuro De lo que es El acto médico Puntualmente Y la prestación De salud En el futuro Tanto en el nivel Micro Meso O de macro Gestión Y hay que seguir En este camino Ahora Como decíamos Con el doctor Luna Hace unos pocos años La historia clínica Se va a convertir En un commodity De hecho Esa frase De él Es de Daniel Flaco Decía Te regalo La historia La historia Es un commodity O va a ser Un commodity Lo que importa Es qué es Lo que se construye A partir de la historia clínica En nuestro país Y gracias a la historia clínica Electrónica nacional Que es una Maravilla Que tenemos En nuestro país La historia clínica Se ha convertido En un commodity Si no tenés Historia clínica Electrónica No existís Pero Creo que ahora Viene la etapa Más de una vez Lo hablamos con Daniel ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora Es a nivel De macro gestión Ser flexible Ser adaptable Respetar al capital humano Y a nivel De la meso Y la micro gestión Buscar La experiencia Del usuario La satisfacción El involucrarse Rápidamente En lo que es La cuarta revolución Industrial Les agradezco mucho El reconocimiento Sí voy a decir Que es inmerecido Y por eso Mencioné A todas estas personas A quienes quiero mucho Pero no solo Porque los quiero Sino porque ellos Sí realmente Son los líderes De este cambio Que estamos experimentando En la salud del Uruguay Muchas gracias Bueno, gracias Juan Gracias también A los que participaron Para dejar Una suerte De mensaje Hay muchas felicitaciones En el chat Está armado Como un modelo De panelistas Por un lado Y participantes Por el otro En un modelo De seminario web No pueden hacerlo Por el chat Así que Merecido premio Juan No inmerecido Como decís vos Merecido premio Y a mí Siempre me da Una sana envidia Si es que existe la sana envidia Todo lo que han logrado En los últimos Más de 10 años Con salud Y recordar Muchas personas A Porchela A Pablo Erefice Y obviamente A gente más histórica Todavía A Álvaro Margolis A Leda Semen Indarte A Julio Carrau Mucha gente Que he ido conociendo Desde Uruguay En el tiempo Y creo que todos Coinciden En que No solo Tu calidez de persona Sino Tu grandeza Para compartir Información Y para colaborar Con el proyecto Ha quedado Más que demostrado 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 Más que demostrado